Y hasta el lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Una nave de carga está lista para empezar su misión secundaria antes de desechar 2.500 kilos de basura. La nave Cygnus de Northrop Grumman dejó la estación el viernes 8 de febrero del 2019. Antes de su muerte ardiente en la atmósfera terrestre sobre el océano Pacífico, Cygnus alterará su órbita algunas veces para liberar varios tipos de satélites desde diferentes sitios de despliegue. El desplegador Slingshot liberará algunos satélites de estudiantes y comerciales. Mientras que el desplegador de NanoRacks liberará el KICSAT-2, el cual liberará otros 100 satélites mucho más pequeños llamados femto-satélites que pesan menos de 100 gramos cada uno. Cygnus tiene programado reentrar a la atmósfera a mediados de febrero del 2019 para así concluir su misión en el espacio. El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense David Saint-Jacques le dio la vuelta a un experimento que estudia el comportamiento de los fluidos. El experimento Fluidix está diseñado para estudiar algunos aspectos del movimiento de los líquidos en la microgravedad. El dispositivo consiste en algunas esferas transparentes y una centrifugadora, especialmente diseñada para estudiar la turbulencia de onda y la agitación de los líquidos. Entender cómo estos fenómenos son diferentes en un ambiente de microgravedad puede llevarnos a tener mejores sistemas de combustible en los satélites, e incluso ayudar en el mejoramiento de las predicciones del clima y la energía renovable en la Tierra. NASA y sus proveedores del programa comercial tripulado Boeing y SpaceX establecen nuevas fechas de lanzamiento para los siguientes vuelos de prueba no tripulados. La nueva meta es el 2 de marzo del 2019 para el primer lanzamiento de la nave Dragon tripulada de SpaceX en su vuelo de prueba no tripulado Demo-1. El vuelo no tripulado de prueba de Boeing está programado para despegar en abril del 2019. El vuelo no tripulado es el 2 de marzo del semano de prueba no tripulado de Boeing y SpaceX en el 2 de marzo de Boeing. El vuelo no tripulado es el 1 de marzo del semano de prueba no tripulado de Boeing. Y el vuelo no tripulado es el 1 de marzo del semano de prueba no tripulado de Boeing. El vuelo no tripulado es el 1 de marzo del semano de prueba no tripulado de Boeing. Esta ocasión la pregunta viene de Nicole de la secundaria ARJ. ¿Quiere saber cómo es que los astronautas respiran en el espacio? Excelente pregunta Nicole. La misma pregunta fue planteada a la astronauta de la NASA Anne McLean por parte de estudiantes de primaria en El Dorado, California en una comunicación en vivo con la estación espacial. Dejemos que ella nos explique. Sigue enviando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!